Un año de robos continuos aquí en el Grupo Scout Nuestra Señora del Pilar. Contanos un poquito cuál es la situación. Robos constantes, ya te digo, desde diciembre del 2022, nos han llevado todo. Todo, todo, todo lo que teníamos nosotros para trabajar con los chicos, para seguir continuando con las actividades. Se han llevado ollas, caballetes, palos de construcción y lo último, el baño químico que estábamos alquilando porque se robaron las instalaciones de los baños que estábamos construyendo. Un inodoro químico, ya te digo, nos han dejado sin nada. Esto un poco tiene que ver, Norma, con que, digamos, el predio está sin actividad durante la semana, ¿verdad? Durante la semana nosotros no tenemos actividad, solo los sábados de 14 y 30 a 18. Entonces, en la semana, porque todos los educadores trabajan, podemos llegar a pasar un rato, pero, bueno, no hay nadie, no hay nadie. Esto está abandonado y preguntamos, nadie ve nada. Te quiero preguntar también, Norma, si pasa, si les ha pasado durante todo este año, que algunas de las cosas que se roban aparecen por ahí publicadas o saben de gente que las está vendiendo. No, 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 hemos buscado y no. O sea, como nosotros decimos, estamos construyendo una casa a la par de ellos y hemos buscado, pero no aparece nada. Un inodoro también, ¿no? Me habías comentado que se han llevado. Un inodoro químico, sí, sí, un inodoro químico. Y las instalaciones del baño, que las estábamos construyendo, se llevaban al inodoro, pileta. Así que, todo, todo, las piletas que nosotros usamos cuando los chicos toman la merienda, tienen que ir a lavar los utensilios. Todo, todo, todo. ¿Han realizado las denuncias cuando se produjeron todos estos robos? Sí, 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 hemos realizado la denuncia. Llegó un momento que, te soy sincera, los primeros robos se han denunciado. El último lo estamos por hacer porque estamos en contacto con la persona que nos alquilaba el baño para que nos dé unos datos e ir a hacer la respectiva denuncia. Pero llega un momento que decís, ya te cansás. Es como yo le decía a Camilo, el escao es optimista y decís, bueno, vamos a seguir, vamos a tirar hacia adelante, viste, y... Pero saca, saca las ganas, sí. En un momento llega... Ya esto fue lo último. De sacarnos el baño químico de acá, nos rompieron el candado. También que tenemos algo precario en la entrada, por eso mismo, este sábado 11 vamos a hacer una jornada para asegurar un poco más, cortar el pasto, bueno, una jornada de trabajo que estamos invitando a la comunidad y a otros scouts que vamos a ver si tenemos la suerte de convocar y si no, daremos nosotros. Pero bueno, estamos ahí, en la lucha. Los vecinos no han visto nada, se han llevado a un baño químico de aquí y nadie vio nada. Nadie vio nada, supuestamente ellos no lo ven, no vieron los otros, no escuchan, nada. Nada, hasta ahora hemos preguntado... Solo faltan las cosas, todo lo que ven es que faltan las cosas, digamos, no se ve el momento exacto en el que se roba. En el que se roba, exacto. ¿Tienen conocimiento si por aquí en alguna casa tiene cámaras de seguridad propia o si hay cercanas del municipio? No, 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 en eso no tengo conocimiento, la verdad. Nosotros hemos recorrido la zona para ver, viste, si vemos algo y tampoco. No vemos nada. Porque nosotros decimos, para llevarse un baño químico necesitas una camioneta, algo, digamos, para cargar el baño químico. Pero supuestamente no ven nada, o es en un horario que no se puede ubicar, ¿no? No. Porque no se puede ubicar.